Hola, bebé, ¿cómo estás? Bien. Bien. Vamos a ver cómo nos va. Hola, bebé. ¿Cómo la botella del ámbito? ¿La botella del ámbito? ¿La botella del ámbito? ¿Ah? ¿Aca qué le ha hecho un pedido? Las pilotes. ¿No va a o no? No hay reconocimiento. Chicas, paramos. Una vuelta y paramos. Vamos. Vamos, de esto. ¿Hasta dónde? ¿Hina de todo? ¿Hasta los dos? ¿No tiene problema? ¿Hasta dentro? ¿Has de lo que te pide? ¿Hasta dentro? ¿Hasta dentro? ¿Hasta dentro? ¿Hasta dentro? ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.